Mi propia prima fue quien me robó a Santi. Se embarazó. No puedo creerlo. No sé qué le pasa a Santi conmigo. Yo estoy que me muero por él. Estoy muy enamorada, pero últimamente está muy alejado de mí. Con cualquier pretexto me evade. No me pide que sea su novia. ¿Cómo? ¿Santi es el chavo que te busca? Ay, prima, qué guardadito te lo tenías. Sí, es él, pero anda muy raro conmigo. Déjalo, ni lo busques. Ya te buscará él. Hazte la que no te importa. No sé, pero bueno, a ver qué pasa. Oye, ¿tú qué anda con Antonio? ¿Tronaron? Hace mucho que no los veo juntos. No. ¿Qué cosas dices, prima? Toño y yo seguimos siendo novios, pero como estamos en temporada de exámenes, casi no nos vemos. De tonta te digo que ando con Santi. Mira, ahí está. No te emociones, chiquito, que solamente estoy pagando una apuesta. ¿Por qué me terminaste? Por soso, por insípido y por no ser atrevido. ¿Ve? Sí seguimos juntos. Santi, ¿qué somos? Somos lo que tenemos que ser. Unos chavos que se gustan, que se la pasan bien y que disfrutamos de cosas juntos, que a los dos nos agradan. Oye, ¿qué te parece que después de un buen rato una buena musiquita no vendría nada mal? Pues vente, vamos a bailar, ¿no? Sí. Bailemos para que cuando vayamos juntos a las tardeadas seamos los reyes del baile. ¡Vamos! Fíjate este paso, ¿eh? ¡Oh! 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 A ver, ven a mía. Susana, ocho. Emma, nueve. Emma, felicidades. Gracias. Lástima que no pueda decir lo mismo de ti, Mireia. Reprobaste mi materia. Muy bien. Para lo que me importa. Antonio, échale un poquito más de la luz, ¿eh? Ahora le entiendo todo. Ay, Santi, Santi. Nunca pensé llegar a enamorarme como lo estoy de ti. Pero, ¿qué somos? A veces siento que sí me amas, que sientes lo mismo que yo siento por ti. Pero a veces me haces dudar un buen porque no me lo demuestras. No eres detallista a lo que vas. Tengo miedo de perderte, de cansarte. Pero tienes razón. Si estás conmigo es porque quieres estar conmigo en lugar de estar con mi prima Susana. Le tomé el novio a mi prima y ella ni en cuenta que fui yo. ¿Es neta lo que me acabas de decir, Mireia? ¿Le tumbaste el novio a tu prima? No, yo no le tumbé nada a nadie. Él vino a mí y pues, bueno. No. Y, Antonio, ¿andas con él y con Santi al mismo tiempo? No. Con Antonio desde hace un buen que no ando. Pero fingí que seguía con él para que mi prima no se diera cuenta de que andaba con su chavo. Pero dime, ¿qué tanto eres mi amiga Agustina? Mucho, y lo sabes. Somos las mejores amigas de la colonia desde que éramos niñas. Hemos crecido juntas. ¿Guardarías un secreto? Bueno, otro. Aparte de que le tomé el novio a mi prima. ¿Sí? Júramelo. Te lo juro. No diré nada. De mi boca no saldrá nada. Porque no sé quién debe decir las cosas, sino tú cuando decías hablar. Ay, dime, ¿qué te tiene así? No me ha bajado. Se atrasó mi periodo. ¿Santi y tú han tenido relaciones? Sí, desde el primer día que salimos. Pero no entiendo por qué se me atrasó si nos hemos cuidado. Pues vas a tener que hacerte una prueba de embarazo para saber si estás una embarazada. Vamos a la farmacia por una. ¿Y bien? Salió positivo. Sí estoy embarazada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues decírselo a Santi. ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Sí, Santi. Lo estoy. No manches, ¿qué vamos a hacer? Porque si le digo a mis papás que embarazó una chava, me van a correr de la casa. Y más mi papá que me odia. Y está buscando cualquier pretexto para correrme. ¿Y si mejor abortas? Sí. Es lo mejor para los dos. Que te saques a ese chamaco. Vas a tener que abortarlo. Estamos muy chicos para ser papás, Mireia. Yo apenas tengo 15 años y tú 14. No podemos tener ese bebé. No podemos tener ese bebé. Pero además, antes de eso puedes morir en el parto. Pero yo no quería salir embarazada. Por eso nos cuidamos. Sí. Pero una vez se rompió, ¿te acuerdas? Yo no quiero ser papá. Y mucho menos me voy a casar contigo. Eso dije no. Así que abortas y es una onda. Yo no voy a tener problemas en mi casa. Aparte, ¿no te has puesto a pensar en tu mamá? ¿En qué le vas a decir? Vamos a hacer a las mirrib de todos si no abortas. No le vamos a decir a nadie. ¿Y cuando se empieza a notar el embarazo, qué? ¿Crees que la panza no crece? Ahora es tan estúpida que sigues creyendo que a los niños lo está la cigüeña. Un embarazo se nota, tonta. Tengo que pensarlo porque eso del aborto me da miedo. ¿Qué tal si me muero yo? No. No, no voy a abortar. Lo abortas. Si no, te olvidas de mí para siempre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias por venir, mamá. No se va con quién ir. Hay que contarle todo lo que me está pasando. ¿Qué onda? Dime qué te pasa y trataré de aconsejarte. Es Mireia. Ella... Ella está embarazada. Está embarazada y no sé qué hacer porque ella no quiere abortar. No manches, qué noticia tan fuerte. No vayas a dejar que te amarre, ¿eh? Ay, mira. Es tan sencillo abortar. Sería lo mejor para los dos. ¿Te imaginas? Te tendrías que casar con ella. Sí, mi papá es capaz de casarme con ella sin averiguar nada. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí. Ay, mira, yo he escuchado que los abortos ya están permitidos, que muchos médicos lo hacen. Aquí el único problema es que tendrían que decirles a sus papás porque son menores de edad y es lo que menos quieran, ¿cierto? Cierto. Ay... Tranquilo. Tu secreto está salvo conmigo. De mi boca no va a salir nada. Ay, mira. Aquí la solución es que Mireia se tome un té de plantas. Muy efectivo. Escuche a mi mamá decírselo a su amiga. Y te tomas esas plantas que tienen el problema, porque te harán abortar. Tengo mucho miedo de hacer esto, Santi. No quiero abortarlo. Leí en internet que una mujer se murió al intentar abortar al bebé porque se tomó un té de plantas. Se desangró y se murió y... ¡y yo no quiero morirme! También leí en internet que hay unas pastillas que no se deben de tomar durante el embarazo. Pueden causar aborto. Son esas pastillas que ayudan con los problemas digestivos. Pues cualquiera de los remedios que te quieras tomar está bien. ¡Pero debes de hacerlo ya! ¡No me presiones, Santiago! Porque la que se puede morir en el aborto soy yo. ¡No tú! Y así las cosas con Santi y con Mireia. Mírala qué lista tu prima. Te lo ganó y aparte se embarazó para amarrarlo. Y fíjate que Santi quería que abortara. Ay, pero está aferrada en no hacerlo. No, 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 no. No puedo creer todo lo que me estás diciendo. O sea, que Mireia, mi propia prima, fue quien me robó a Santi. se embarazó. ¡No, no, no puedo creerlo! ¡Maldita, maldita! Qué poca de tu prima. Y mira que yo fui la primera en saberlo y vine corriendo a decírtelo porque... no sé, vale todo lo que te hizo. Es una tumba, novios. Yo que tú iba y tropeaba el pavimento con ella y le daba sus buenos golpes. Piénsalo. Piénsalo. Piénsalo.